Muy bien amigos, buenas tardes, noches, como estemos ahorita, les quiero mostrar esta figura Mego que acabo de conseguir para mi colección, este, bueno, ya sabemos que estas figuras Mego son de los años 40, la empresa terminó como en los años 70, 80, realmente, bueno, según lo que yo recuerdo de la historia, porque ya no le dieron licencias para hacer figuras de Marvel, entonces, este, pues la empresa empezó a decaer, más los fallecimientos de los dueños que en ese momento estaban, pero bueno, aquí lo interesante es que las figuras Mego están aquí reapareciendo, reapareciendo, miren que bonita la etiqueta, este, donde Mark Abrams presenta Mego, o sea, él como que ganó derechos, una cosa así, bueno, realmente el señor ya está muy grande, igual era de los hermanos o de la familia, que tenían en ese tiempo la, 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 las licencias, o los, o eran los dueños de las figuras, entonces, bueno, aquí la cuestión es de que esta figura, este, ellos sacaron algunas figuras antiguas, como este hombre lobo, que realmente, este, para los años que eran de los años 40, este hombre lobo, este, 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 como que pelo, es como tipo atrasiopelado, inclusive, se nota, luego, luego, que esta, esta figura, tiene años, porque, miren, el blister, lo capta el teléfono, que tiene pelitos del, del, del cuerpo, ahí en, 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 en el, en el plástico, sin embargo, a simple vista no se ve, bueno, él es el, 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 el que está volviendo a sacar esta, esta edición especial, que es una edición, este, realmente, eh, como les digo, es una edición, es muy especial, donde la encuentres en una tienda, tienes que comprarlos, porque realmente, si ahorita, eh, hay figuras que valen mucho dinero, este, para los coleccionistas, como, como soy yo, como el Mad Hunter, como, muchos más, miren, esa figura costó esto, ok, y ya quedan muy pocas, yo, logré conseguir esta y unas dos, tres más, que les mostraré en otro video, pero bueno, ahí está, miren, nada más, marty, marty, churma, presenta, mego, o sea, mande, estas figuras, salieron, hace, en los cuarentas, o sea, hace mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, entonces,